¿Qué es la crisis de la Unidad Internacional? 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 parado durante estos días. La organización ha documentado 14 casos de personas lesionadas de las cuales 5 sufrieron lesión ocular por impacto de perdigón, es decir, y perdieron la visión en un ojo posiblemente de forma y arrepada. Amnistía ha analizado 20 piezas audiovisuales que demuestran el uso generalizado de escopetas, entre ellas Benelli M3, Sports y Guard, con munición potencialmente vital. Es decir, que queremos decir que el uso de estas escopetas ha sido generalizado. A pesar de que su uso debería ser excepcional, las fuertes de seguridad, principalmente carabineros, han utilizado este tipo de escopetas con perdigones como una de sus principales herramientas para dispersar manifestaciones, en muchos casos manifestaciones así. Pero además, se ha disparado de forma indiscriminada este tipo de escopetas contra ellos. Gracias.